Este es nuestro canal Carnes Argentina y les voy a estar mostrando una diferente forma de sacar la cadera porque siempre la sacamos, no la saco siempre con un pedacito de carne en la rabadilla porque es así como lo vendo como puchero común, me falta puchero común ya que tenemos algunos clientes que vienen siempre a buscar para sacar la arañita nos tendríamos que ir no solo hasta la arañita sino para que nos quede el hueso mejor nos vamos hasta el costado del hueso, ¿ven? y hoy lo iba a sacar, bueno este hueso está mal cortado, pero hoy lo iba a sacar haciendo como los despostadores así pero bueno, lo vamos a volver a sacar con toda la nalga ya que no está bien cortado por la mitad el hueso de la cadera entonces no nos va a quedar bien lo que quería mostrarles y esto que le quería mostrar era, no sé si se vio bien los otros días que si uno marca bien la separación entre el peseto, la nalga y la cuadrada pasa esto, que se despega en esa parte la nalga, la cuadrada del hueso entonces nos queda un hueso mejor, más peladito sin necesidad de raspar cuidado Juancho a ver acá marcamos así me sale mejor pegarle el puñetazo con la otra mano pero bueno acá despegamos del todo y acá ven como va quedando se va despegando solo y acá bien bien a la vuelta vamos a hacer lo mismo para que el bife, para que el hueso del cuadril se vaya despegando y no tengamos que meterle tanto tajo y acá esto le vamos a hacer una pequeña marquita, un dibujito por afuera y así después juntamos los dos cortes lo vamos a hacer hasta ahí para como siempre hurgar bien esta parte ¿si? le saqué la arañita para que ustedes vean que se puede dejar bien peladito esa parte ven? y acá despegamos por adentro y acá lo puede hacer así o por acá para que les quede más peladito y ahora les voy a mostrar por qué no lo desarmé de la otra forma que quería porque no está bien cortado en medio el hueso de la cadera ven? acá se nota entonces lo voy a lo desarmé de colgadito para que ustedes vean esa parte acá ven? van haciendo así y se va saliendo solo la nalga entonces no tenemos tanto que limpiar más que en esta partecita bien juntamos y arrancamos salgo en esta parte que me quedó mal ahí que nos quede bien peladito esa parte ¡epa! bueno no nos salió tan pelado como esperaba pero lo vamos a despegar igual vino fallado no, no vino fallado nada nos salió maravilloso el corte en esta parte bien peladito y acá vamos a sacar el peseto recuerden que el peseto que ningún corte en la media red es recto que ustedes tienen que ir despegándolo buscando la forma con el cuchillo ningún corte es recto la cuadrada la nalga la bola de lomo todos tenemos que ir haciendo un poquito para un lado y otro poquito para otro y cuando llegamos al final levantamos el peseto para poder hacer esa currita en la cuadrada y en la cuadrada en el frigorífico se baja así de un solo trajo hasta separar la tortuguita y luego vamos a cortar hasta el nervio así y ahí vamos a separar toda esta parte ¿ven? de la bola de lomo y dejar caer toda la cuadrada dejando que esta parte del recorte de la cuadril del cuadril no quede en la cuadrada sino en el cuadril a ver si me puedo explicar bien ¿ven? van despegando toda la cuadrada y toda la picaña sin los recortes que los recortes queden para que los hagamos en el cuadril ¿entienden? así que nos quede la cuadrada así solamente para limpiar la grasa la cuadrada con la picaña y entonces esto es lo que vamos a hacer para sacar bien esta parte vamos a limpiar la tortuguita y bien esta parte hasta llegar abajo hasta abajo hasta acá así y acá vamos a hurgar y vamos a hacer esto así hasta que termina ¿sí? bueno acá podemos hacer la colita de cuadril la dejamos caer y va bajando hasta juntarnos con el otro corte que ya está marcado por eso lo hicimos ahí luego en la bola de lomo que nos quedó limpio el hueso de este lado vamos a marcar con la punta del cuchillo hasta abajo y acá prácticamente nos quedó marcado cuando sacamos la nalga entonces marcamos esta parte de abajo en la chiquizuela vamos a ir bien bien acá arriba bien a la coyuntura y vamos a marcar esto ahí no nos vamos a ir mucho con el cuchillo si quieren lo rascan y acá que me quedó más sacada la nalga ¿ven? esto no me quedó en la nalga tendría que haber quedado en la nalga entonces lo despegamos para que no nos quede en el hueso sino que nos quede en la bola de lomo acá es importante que hagamos bien esto ¿ven? ahí para poder limpiar el huesito de la bola de lomo desde abajo bueno la tortuguita no tiene mayores complicaciones tratamos de no cortarla hasta donde está marcado sino un poquito más abajo inclinando así y esto si usted lo abre el primero por un lado con el gancho de mano nos queda acá solamente raspar el hueso ahí y luego hacer lo mismo con el otro lado tratando de que nunca nos quede carne en el hueso de bola de lomo para que no tengamos que volver a limpiar un hueso que en primera instancia ya tendría que estar pelado como le hicimos bien bajo a esto vamos a hacer un solo corte metemos el cuchillo y pasa de largo esto ¿si? y ahí tenemos hueso de bola de lomo limpio escuchen a todos ustedes que necesitan ir aprendiendo en cuanto a la carnicería aquí les voy a dejar el link del curso de Hotmart de Hueso a Producciones y Carnes Argentina y les voy a dejar el link de la fanpage para que ustedes puedan preguntarnos lo que necesitan de Facebook muchas gracias Juancho por la ayuda pero lo hiciste protestando así que vale menos yo los bendiga mucho un abrazo grande ¿qué? 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 ¿qué?